el día de hoy estamos de regreso en este proyecto a muchos muchos ya van a saber qué proyecto es ya les hice varios vídeos de este proyecto para terminar este proyecto vamos a estar haciendo el cobertizo la estructura para poner sombra lo que es esta cocina exterior por qué razón no lo hicimos en aquel tiempo bueno les dije yo en los vídeos que para estas estructuras se necesitan permisos de la ciudad en este caso aquí es en la ciudad de san diego california entonces se hace un plano estructural con la ayuda de un ingeniero después de ese plano pues ya se lleva a la ciudad y por razones del cob y hasta apenas hace unos días nos aprobaron esos permisos entonces lo que sería un un trámite que dura en por lo regular dos semanas ahorita se tardó cuatro de cuatro a cinco meses entonces ya vamos a estamos iniciando este proyecto es lo último que vamos a hacer aquí y ahorita les voy a mostrar los detalles de cómo es que lo vamos a construir para empezar pues dejamos estas aberturas aquí en el cuando hicimos este concreto porque aquí es donde vamos a instalar las columnas o postes de acero va una aquí la otra va a ir aquí donde está este sillón las otras dos columnas van en la parte de atrás de lo que es el asador así es como así es como está diseñado atrás están los muchachos héctor que siempre le gusta salir en la cámara en todos los vídeos aquí va va una de las columnas aquí en la parte de atrás y la otra va allá en aquel lado donde está don isma saludos muchachos o están enojados don isma nunca está enojado héctor si hasta se tapa la cara con la máscara miren héctor no héctor es de pocos amigos aquí está amarrando la varilla la varilla del acero aquí para los cimientos ilumínanos héctor cómo se le hace para meter un una rosca el que va a hacerle como la muchacha que estaba echando de la gasolina el carro ahí quedó así vamos a ver si queda si queda muy apretado podemos ser un poquito más grande y así se van a poner los los pernos donde se va donde se va a agarrar la placa que va a detener el el poste se van a poner cuatro en cada lado son de 24 pulgadas veinticuatro pulgadas no sé cuantos serán centímetros cuántos centímetros exacto no sé tampoco son como unos cuarenta y cinco centímetros más o menos es la medida que que los estamos poniendo y esos van a quedar directamente en el hormigón o en el concreto como lo conozcan y como andamos cerrando el año cerrando el año como lo empezamos trabajando eso aquí está arturo que ya lo conocen arturo y al compañero fiel migue que también ya lo conocen son los que hacen las mesas de concreto son los que hacen todo el trabajo del de los acabados del concreto aquí pues aquí aquí como les había mostrado aquí se llenó la las zapatas de concreto aquí tenemos la esta placa de triplay pues ahí es donde va a ir la placa de metal es donde van a estar los postes o columnas de acero y lo mismo tenemos allá en el lado donde está miguel nomás que se nos adelantaron no llegamos tarde como siempre todas todavía con la lagaña en el ojo jajajajaja jajajaja jajaja jajajaja y ah 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 de la la medula y y y se le quitó la madera y ahora aquí miguel le va a dar su acabado también aquí para que quede para que quede a nivel para después poder colocar las bases de acero aquí también ya se le está dando su acabado aquí a este piso no ahí traigo uno miren los trozos pero aparte uno y y y y y y y bueno ahora se están poniendo las placas se están instalando no voy a decir estamos porque aquí nuestro amigo Andrés es el que lo está haciendo hola Andrés muy buenas nos puedes explicar qué es lo que estás haciendo estoy anivelando se me dan permiso se dice anivelando dale estoy que estamos este anivelando estos tornillos a primeramente los de abajo para poder asentar esta placa que está aquí así así ya estamos seguros de que va a ser a nivel ok y después vamos a poner los de arriba para los postes los postes o columnas ya puso también la la que está en aquel lado aquí lo que está haciendo que está dejando una tuerca en la parte de abajo porque no queremos que el agua esté tocando cuando hay humedad esté tocando la placa entonces eso eso es lo mejor y con estas tuercas pues se puede poner a nivel en la parte de abajo y así de esa forma la placa se pone exactamente a nivel está grabando no van a tapar esto no van a tapar ok en la parte de abajo que debes y hay en la parte y en la parte bien y y y Aquí tenemos el material listo y aquí está el equipo también listos para empezar a soldar y 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 ahí se están poniendo las maderas que está haciendo Héctor marcando los los hoyos ahí la pone Héctor y luego empieza a golpear esta parte para que se marque donde van a estar los tornillos y después le va a hacer los hoyos así también se le hizo en esta parte estas ya se colocaron y aquí es donde se van a se van a estar fijando todas las otras maderas que van a ir de izquierda a derecha y y y y y y y y y amigos se me adelantaron se me adelantaron los muchachos aquí ya ya colocaron todas las maderas ah que van aquí en el medio y ah pues estas maderas están se están colgando con estos estos este es ah se están sujetando con esos colgadores son colgadores Simpson aquí les llamamos hangers creo que se dice colgadores en español entonces así se están sujetando en la parte de arriba de esas maderas pues vamos a ponerle el triplay ah y también se van a enderezar con unos bloques de madera que van a ir aquí de izquierda a derecha y ya con eso pues se le va se van a estar enderezando y pues va a darle un poquito más de de estabilidad a lo que es esta estructura no se cae luego con tu peso menos ya está subiendo el triplay amigos y ahí es donde va a ir clavada la lámina la lámina que vamos a a estar instalando en este proyecto ya se instalaron los las maderas que les dije estos bloquecitos es lo que ya le da estabilidad a toda la estructura y pues ya ahora sí ya se puede caminar en la parte de arriba así es como se ve en la parte de arriba hasta el momento ¡Hola! 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 con ese corte amigos concluye la instalación del triplay aquí en el techo ya nomás se va a limpiar ahora ya vamos a limpiar después en otro día se va a instalar un papel para la humedad y ya sobre ese papel vamos a estar instalando la lámina pero ese video se los traigo próximamente y también próximamente les voy a mostrar como es el acabado que le vamos a dar en la parte de abajo del techo vamos a estar instalando unas luces y la madera que vamos a poner en esa parte también se los voy a mostrar en un video próximo así es que espero les haya gustado este video nos despedimos se despide Héctor ¡Héctor! jajaja y nos vemos en la próxima amigos denle like compartan el video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!